Conozcamos en familia la Palabra de Dios. ¿Sabías que el Antiguo Testamento narra lo sucedido desde la creación del mundo hasta la venida de Jesucristo? Así como los pactos, alianzas y enseñanzas de Dios al pueblo de Israel por medio de los patriarcas y los profetas. Septiembre, mes de la Biblia.